Carnicería Ceci, exclusivamente carne de cerdo. Tiene un extenso surtido para usted como pierna enjamonada, enchilada, envinada, mechada. Además, lomo mechado, enchilado, costilla enchilada, pollo enjamonado y mucho más. Encuéntranos en interior del Mercado Victoria sin número, local número 78 o comunícate al 312-3646. Carnicería Ceci, exclusivamente carne de cerdo.